En Bogotá, cientos de comerciantes temen quebrarse por cuenta del hundimiento de una de las vías principales del barrio Galán. Llevan una semana con varias calles cerradas y sin ingresos económicos. Piden ayuda del distrito. Brian Bareño es el propietario de esta carnicería que queda ubicada a media cuadra del enorme cráter hecho por las fuertes lluvias en una de las vías del sector del Galán. Con preocupación cree que las obras de reparación pueden tardarse más de lo esperado y teme que su negocio se quiebre. Las ventas han disminuido casi en un 70%. Hemos tenido bastante afectación porque no hay flujo de clientes. Nosotros no podemos seguir esperando a que en realidad esto se pueda alargar hasta dos o tres meses. No nos han dicho nada y pues así no podemos de pronto sostener un negocio al cual no está teniendo ingreso. Los más angustiados con la situación son los dueños de establecimientos de alimentos que aseguran pueden perder su mercancía. Adicional a que tenemos que sostener un arriendo, pagar proveedores y en este caso que es un negocio de productos que vence. Hay habitantes de la zona como Claudia Rodríguez cuyo único ingreso se lo daba el negocio que atendía. Se calcula que puede haber más de 30 establecimientos afectados. Sí nos ha afectado mucho por cuestión de trabajo porque pues nosotros trabajamos ahí mismo, nosotros tenemos un taller de motos y pues obviamente no hemos podido trabajar. Uno, dos, tres, cuatro y si se sigue haciendo la cuenta de la cantidad de negocios que ya ni abren sus puertas ante las enormes pérdidas, la lista aumenta y los gastos y las deudas no dan espera, tal como lo cuenta doña Joana Ortiz. Todos los servicios toca pagarlos, luz, agua, teléfono, incluso Saico y Asimpro. El distrito les ha ofrecido un albergue temporal o un subsidio de 700 mil pesos para que desalojen sus casas, sin embargo aseguran que no encuentran ninguna vivienda con local comercial en ese precio. La reconstrucción de la vía aún no empieza hasta tanto se termine de reparar la red de alcantarillado.